En la búsqueda incesante de la humanidad por bajar de peso, tener bienestar y salud, finalmente la ciencia ha desarrollado un aparato que está sacudiendo a la industria global de la salud. Presentamos Body Yantab, posiblemente la forma más avanzada y efectiva en el mundo para tonificar los músculos, quemar grasa y alcanzar un mayor estándar de salud general, ofreciendo una nueva y revolucionaria forma de estimulación corporal completa. El sistema de acondicionamiento Body Yantab utiliza una avanzada tecnología de vibración que produce una intensa contracción de las fibras musculares, hasta 30 veces por segundo. Veamos qué dice la gente. El día de hoy le pediríamos a grandes entrenadores de Los Ángeles trabajar con el Body Yantab y sentir los beneficios personalmente. Después de un ser, siento más firme y puedo sentir cómo vibran mis piernas. Sé que aún está ahí, me siento mucho más firme. Le da a tu cuerpo una falta de estabilidad durante el entrenamiento, lo cual hace que tus músculos trabajen más fuerte. Por lo tanto, es un entrenamiento más efectivo. Así que, un ejercicio ordinario termina siendo mucho más intenso y se concentra aún más en los músculos. Todo tu cuerpo trabaja con cada ejercicio. Cada músculo se tensa, tu torso trabaja. ¡Es fantástico! Hace que todos tus músculos trabajen. Los músculos del tronco se activan y los músculos que estás trabajando, donde te estás concentrando, te da esa ganancia extra. No lo creía cuando me dijeron que puedes condensar una hora de entrenamiento con 10 minutos. Con la efectividad, acortas tus entrenamientos. Gracias a la intensidad, no tienes que ejercitarte durante tanto tiempo. Así que, termina siendo un entrenamiento aún más conveniente y efectivo del que hubieras realizado sin él. Algo que debemos entender después de un entrenamiento agotador es que necesitas flujo sanguíneo para sanar tus músculos. Y eso es lo maravilloso que hace fluir la sangre y le da a tus músculos lo que necesitan para sanar. Es ideal para tu circulación. Es ideal para recuperarte. Así como para un entrenamiento intenso. Es excelente para recuperarte porque tus músculos necesitan recuperarse. Y puedes hacerlo donde sea. Es lo mejor. Es como, siento como si estuviera corriendo, pero no es así. Bueno, sentí como subía la vibración a través de mis pantorrillas, hasta las piernas, sobre mis glúteos, alrededor del estómago, incluso a través de mis brazos. Es muy extraño cómo se sienten tus brazos cuando estás inmóvil. Puedo sentirlo aquí en mis pantorrillas. Y entonces fue subiendo hasta esta área, en las llantitas, por aquí. Me sorprendió. Sentí que literalmente alcanzó todos los lugares donde me siento un poco blanda. Así que fue estupendo. Sentí que estaba trabajando mi torso y todos los músculos pequeños. Realmente se concentró en esas áreas. No pensé que haría mucho, pero una vez que me puse a usarlo, haciendo algunas rutinas básicas y entrenamientos, realmente incrementó el potencial de mis músculos. Y pude sentir cómo trabajaban en formas que nunca antes habían sentido. Fue sin duda un gran entrenamiento. Es como ejercitarte sin ejercitarte. Eso es lo que me encanta de ello. Además, se siente bien. Puedo sentir que mi sangre se está moviendo, mi cuerpo se está moviendo. Fue increíble. Me gusta. Realmente pude sentir que estaba trabajando los músculos de mi espalda y fortaleciendo los músculos de mi abdomen aquí. Y solo con unos minutos, mientras más lo hagas, estoy segura que vas mejorando cada vez más. ¿Cansada de ser la gorda del barrio? ¿Ya no quieres pagar doble pasaje en el bus por ocupar doble asiento? Body Llanta es la solución. Es barato. Y su diseño en forma de llanta usada te hará quemar más calorías que una gorda en una venta de comida rápida. Body Llanta, Body Llanta, Body Llanta. Te ayudará a que la gente deje de gritarte al pasar corda, barril sin fondo, vaca, lambecazuelas, tragalodonte, vallenato, burra con burritos dando a luz, empacadora de comida y 150 mil apodos desagradables más. Body Llanta. Ya no compres más aparatos que después de dos semanas se transformarán en un mueble más para colgar calzones. Body Llanta es la solución. Body Llanta no solo te ayudará a bajar tu cebosa y grasosa humanidad, repugnante a la vista y al tacto. También te será útil en emergencias carreteras, ya que lo puedes usar en caso de que te truene un neumático. Body Llanta, Body Llanta, Body Llanta. Cómprala ya, no es cara. Y de seguro gastas más en pastura, perdón, en comida. Así que llame ahora y olvídese de los largos entrenamientos y los gimnasios caros, o los equipos de entrenamiento voluminosos que terminarán guardados. Póngase en forma, sexy y esbelta, con Body Llanta, Body Llanta.